Hola, muy bienvenidos a Gente Hoy Día. Les cuento que vamos a estar con Eduardo Albornoz de Kraken Fish. Es una pescadería 2.0, muy nueva, también ubicada en Concord. Vamos a estar con María José González, ella es psicóloga clínica de adultos, que desarrolla su oficio y su actividad en nuestra región, específicamente en Viñas del Mar. Inés Johnson, viene especialmente desde Santiago a acompañarnos. Tiene productos de decoración de ropa de casa, preciosos. Así que bueno, eso lo vamos a apreciar hoy día también en Gente. Nelson Vázquez de Librería Comercial Express y Comercial Lo Vázquez también hoy día con nosotros con las novedades de los productos lindos para regalar en alguna ocasión o para surtirse para su oficina y también esas cositas que suelen pedirnos para el colegio. Hoy día nuestra cocina se transforma en torno al mundo del café, gracias a la presencia de Puro Café o Al Paraíso, de Raúl Recaval, a cargo de toda la administración, un emblemático fundador también de los primeros de Puro Café. William Urbina está hoy día con nosotros también, barista, y saludamos a Eduardo Contreras que nos está acompañando, uno de los dueños, en Bambalinas. ¿Cómo están? Muy bien. Excelente. Yo los veo, bueno, Raúl, tú te veo más achinado. Algo más. Raúl, te vienes bajando del avión de haber estado muchos días no visitando China, exponiendo en China, representando a Chile y a Puro Café junto a Eduardo precisamente, ¿no? Así es, sí, tuvimos la oportunidad de que nos invitaron como empresa expositora dentro de una feria de commodities en la ciudad de Lingyi, que es una ciudad centro-norte en el país, y éramos una delegación chilena de ocho empresas, entre Santiago, la sexta región y nosotros de la quinta, y claro, fue un éxito rotundo porque sabíamos que nuestro trabajo iba a ser bien valorado, sabíamos que nuestro trabajo desde aquí, desde Chile, digamos, siendo una PyME, iba a conseguir el fruto que encontramos porque lo hacemos con calidad, tratamos de hacerlo de esa manera. Bueno, de hecho, vamos a revisar algunas imágenes de la presencia de Puro Café en China en este evento fantástico, y ¿qué es lo que vamos a aprender hoy día en torno al café? Bueno, lo que vamos a realizar ahora, bueno, en esta sección serían distintas cafeteras. Ya, sistema de filtrado, ¿cierto? Exacto. ¿Podemos comenzar con la primera? Ya pues, démosle con la primera. Bueno, la primera que tengo acá es una prensa francesa, ¿ya? Bueno, es una cafetera ideal como para la mañana porque tendré un café muy cargado, uno de los cafés más cargados y fuertes, y es cuando más necesitamos cafeína en nuestro día, entonces, para comenzar el día. Sí. Entonces, vamos a partir. Es la más simple, de hecho. ¿Qué café utilizan? El café que tengo acá es un café peruano. Es decir que en puro café, ustedes tienen, Raúl, el café lo tuestan ahí, lo venden para servírselo y también para llevar molido o en grano, ¿no? Sí, bueno, la gente que nos conoce sabe que somos importadores de grano en verde de los países productores de origen. Sí. En este momento tenemos cuatro orígenes o cuatro países de origen, pero en total tenemos seis granos. Tenemos dos de Perú, dos de Colombia, un Nicaragua y un Guatemala. Ya. La particularidad que ha sido el sello de puro café desde 2006 que tenemos 100% arábica. No tenemos ningún tipo de blend, ninguna mezcla. Y ustedes fueron los precursores, además. Sí, sí. Sí. Tenemos ese rótulo. Los primeros en Chile que empezaron a hablar de café de especialidad. Yo diría que fuimos uno de los primeros, primeros en el mercado nacional en cuanto al café. William en este momento está colocando la pre-infusión que se llama Blooming, que la idea es soltar todo el CO2 que estaba comprimido dentro del grano tostado y cuando recién se muele sale eso. Como no queremos ese componente dentro de nuestra bebida, el Blooming lo que hace es sacarlo. Y el aroma ya está empezando a inundar el ambiente, el aroma rico de café. Bueno, ¿y ahora? Bueno, pasando los 20, 30 segundos del Blooming, ponemos la cantidad de agua que es proporcionada a la cantidad de café que veo. ¿Qué, perdón, es de Perú, era este café o no? Sí, sí. ¿Se escuché? Sí. Este sistema de filtrado que estamos viendo, que uno lo ve como entretenito, ustedes también lo se puede tener en la mesa, en puro café. Sí. Ahora, hay varios sistemas que tienen ahí, uno escoge, mira, yo quiero mi café diferente hoy día, no lo quiero directo a la taza, lo quiero filtrado en mesa. Como nosotros tenemos distintos granos al momento y están tostados, a través del método de la máquina expreso, nosotros tenemos un solo molino. ¿Por qué? Porque queremos que diariamente, semanalmente, la gente lo vaya probando todo, pero tenemos un molino con uno, con un solo gramo en particular, que va variando. Pero cualquier persona puede escoger cualquiera de los granos que tenemos a disposición y al mismo tiempo puede escoger cualquiera de los métodos de filtrado, que en realidad por carta son seis. Aquí trajimos cuatro. Oye, mira, también aquí en exhibición está la parte salada, porque no todo es tomar café, en pantalla está apareciendo ahí desde arriba, están estos sándwiches, ¿y cuáles son estos que están exhibidos? De la línea sándwich que tenemos tradicionales y uno un poquito más gourmet, trajimos dos, uno que es un croissant jamón queso, que va a la plancha, es muy rico porque se hornea durante el día para que esté fresquito, y el otro es un sándwich de mechada, donde nosotros fabricamos todo, pero lo hacemos en chabata. Entonces, lo hace mucho más contundente, mucho más amigable y es delicioso. Qué rico, mira, ahí se está apreciando. Bueno, nos vamos a reunir con ustedes en un ratito más para seguir filtrando café, aprendiendo más de la cultura con los amigos de Puro Café en Valparaíso, ubicados en el frente de la plaza Simón Bolívar, en Edward 301, ahí está, Puro Café de Valparaíso. Y yo les voy a contar que nuestra canasta se va a sortear hoy, así que ya tome su telefonito, de empezar a darle like a la fotografía que tiene ahí en Morin Berger H y también en Morin Berger en Facebook, en Instagram y Facebook, con todas estas cosas. La tripa de casa cervecera Altamira, Drink Life, Colágeno Hidrolisado, productos de fuerza natural, Be Healthy Snack Adventure, productos lindos también, unos lentes de sol, un jockey, un libro, mis primeros 40 años, hay hartas cosas. Hoy se va, así que ya denle like a esta fotografía y puede participar por la canasta de gente y si no, el próximo mes se gana otra. Casa Cervecera Altamira junto a nosotros, con la experiencia cervecera, vaya a tomar rico, cerveza fresca, también es un lugar histórico, son los primeros que comenzaron con este museo, el único de la cerveza en Chile, con toda la historia de los primeros inmigrantes que hicieron cerveza en Valparaíso primero y no en el sur. Todo esto lo vive, lo conoce, lo aprende con los tours gratuitos, en los días miércoles, jueves y viernes en la Casa Cervecera Altamira a las 13 horas y también a las 15 horas. El growler también se sortea hoy día, a través de Instagram y Facebook tiene que darle like y hoy día hacemos el sorteo acá con la tómbola para ver quién se lleva el growler maravilloso de la Casa Cervecera Altamira. La Clínica del Tercer Molar suma a los premios una limpieza dental que va con la canasta para quien sea el tremendo ganador de hoy día. Quiero contarles de siempre el Club de Lectores del Mercurio de Valparaíso con nosotros y con ustedes una vez al mes sale la revista, solo para los socios. Ahí estamos viendo de no, este descuento fantástico, de verso también, el restaurante de verso con un descuento para ustedes en la carta. Más ofertas para solo quienes tienen en Petlandia la tarjeta del Club de Lectores de Valparaíso, 30% y 20% también y las pizzas ricas de la pizzería francesa con un 20% en pizzas. Hágase socio si su empresa quiere ser parte. De hecho los amigos de Puro Café también son parte del Club de Lectores del Mercurio de Valparaíso. Nubi invita al consumo inteligente en Chile, productos como están viendo para que su casa esté perfecta, todo, cada uno limpia alguna área y más de una incluso. Hay tremendos beneficios, tremendo ahorro, son productos súper amigables con el medioambiente y para el cabello se lo cuidan los marones y las damas con las líneas distintas de Nubi Capilar. Veamos lo que nos dice Osvaldo Pacheco. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo les había prometido que les iba a mandar un video explicando por qué podemos generar ahorro, ¿cierto? con reemplazar un solo producto en nuestra cocina, en nuestros baños. Hicimos el ejercicio, abrimos el lavaplato, el mueble, nos dimos cuenta que teníamos más de 10 productos multiplicados por 3.000 pesos promedio, estamos hablando de 30.000 pesos debajo de nuestro lavaplato. Bueno, una sola botella del producto Nubi, una compañía que tiene un producto maravilloso, de ese indasante alto poder que se lo voy a mostrar en una lámina siguiente, reemplaza 4 o 5 funciones y al mismo tiempo esa botella la diluimos en 11 botellas más, con este difusor 11 botellas más. Saquen su calculadora y multipliquen 44 botellas que serían las 4 funciones por las 11 botellas cada una, multiplicado por 3.000 pesos. Estamos hablando de más de 100.000 pesos con un solo producto, haciendo 4 funciones y teniendo más de 11 botellas. Ese es el ahorro efectivo, se los muestro a continuación en la lámina y saquen su calculadora y dense cuenta. Nos vemos. Chau. Hay un desfile precioso que se va a realizar en julio en el Hotel Ankara. Les invito a que adquieran ya sus entradas porque son poquitas. El desfile de moda cuesta 10.000 pesos con una onza riquísima. La moda de calzado de Renatas, precioso, los zapatos, Fran Guajardo con la ropa maravillosa, los peinados también de Víctor Manuel. Sí de Mar, la entidad que se va a beneficiar con todos los fondos recaudados. 10.000 compre ya su entrada el día jueves 11 de julio en el Hotel Ankara. Nos juntamos todas con rifas, con premios, con entretención en el gran desfile de moda de calzado de vestuario de autor. Otra actividad que se realiza el 19 y 20 de julio en el BTP es la Expo Vino y Gastronomía, esta vez con fiesta. Desde las 20 horas la preventa vale 13.000, el día del evento 16.000, incluye copa y degustación libre de vino, va a estar la Casa Cerveceral Tamira también con la más rica cerveza. Hay fiesta 80-90 para disfrutar hasta tardecito ambos días, el 19 y el 20 de julio, así que adquiera su entrada, deguste vinos, deguste cerveza, van a ver también presentaciones de quiesos, chocolates, dulces, de café. Está el chef Leo de la iglesia, de Capriocita y el Lobo, Matías Arteaga, chef Parrillero, grandes novedades, música, baile, todo en la nueva versión de la Expo Vino y Gastronomía en Valparaíso. En esta sección que ya es habitual de la librería comercial express y comercial Lo Vásquez en Valparaíso y en Casa Blanca, don Nelson Vásquez nos ha enviado dos invitadas fantásticas, ellas vienen directamente de Santiago, representantes de la marca IOTO, a contarnos de los productos fantásticos en la línea más artística que ellas tienen. Nos acompaña Viviana San Martín y Claudia Rojas. ¿Cómo están? Hola, bien, hola, bien. Muchas gracias por venir especialmente a estar con nosotros y bueno, siempre es bueno visitar a los amigos de la librería comercial express, ¿cierto? Claro que sí. Está ubicado en calle Cóndel en Valparaíso y en Chacabuco en Casa Blanca. IOTO es una empresa que a través de la librería, nosotros la hemos conocido ya hace varios años atrás, que se caracteriza por la calidad. ¿No es así? Así es. Y bueno, y lo conocemos más por los productos escolares, pero esta línea nunca la había visto. Cuéntanos un poco sobre ella. Bueno, te cuento, nuestra empresa es Fila Chile, Fila Chile Limitada, y como bien tú mencionabas, la marca más conocida en nuestra línea escolar IOTO, ¿cierto? Como los productos fantásticos que nosotros tenemos. Pero hoy estamos, aparte de mencionar a IOTO, que es nuestro caballito fantástico de productos que tenemos para los escolares, tenemos toda esta línea artística que hemos traído y que tenemos hoy día una muestra solamente de algunos productos para que puedan conocer. Por ejemplo, la línea Canson, que son todas las croqueras. Canson es líder mundial en papelería para las bellas artes y hay distribución a nivel de todo el mundo. Así que nosotros tenemos también una parte importante de Canson aquí en Chile, con toda la línea de croqueras, ya, para diferentes técnicas, técnicas secas, técnicas húmedas. O sea, me llama la atención, ¿esa es una croquera para acuarela? Para acuarela, es de 300 gramos. O sea, tú puedes utilizar mucha agua para trabajar, ya, y la hoja no se traspasa, no se humedece, no se rompe. Es ideal para trabajar con mucha agua. Y en las croqueras, por ejemplo, tenemos en tres tamaños, ya, igual que los pads, por ejemplo, estos que tienes tú acá, que es una versión tipo blog, por ejemplo, el que tú tienes en la mano es para cómic, para ilustración. Esto que está tan de moda, el lettering, ¿también lo utilizan? Mira, esta otra es de lettering. Este, ese es de lettering. Ay, acá vienen hasta con la obra. Sí, claro que sí, porque hay trabajo que los jóvenes hacen. Ay, qué lindo, mira. Sí, que utilizan nuestra gama de productos. Esta es la del lettering, que tú me mencionabas. ¿Ahí existe una específica de lettering? Existe una específica porque es de 200 gramos. Cuéntanos del lettering. Yo tengo ganas de invitar a algún experto en eso porque por mi hija, ella anda detrás fascinada. Bueno, es una moda que está muy, muy en boga hoy en día, que es el tema de las letras, la caligrafía, ¿ya? Y para, tenemos la croquera. Y para eso hay lápices especiales y hojas especiales. Tenemos la croquera ideal, que es la que tú tienes, ¿ya? Y también tenemos los lápices, los aqua brush, que es un marcador doble punta. A ver. Que tiene punta pincel por un lado y por el otro lado punta fina y además es acuarelable. Chuta. Entonces te entrega una gama de oportunidades para trabajar con ellos. Hay en 12, en 24 colores. Son bastante económicos. Esa es la caja donde vienen, ¿no? Sí. ¿Y son económicos? Sí, son muy al alcance de cualquiera y son muy prácticos para utilizar en el lettering. Por lo que te mencionaba, que tiene una punta pincel. Claro, y otra más. Y otra punta fina que te permite trabajar el lettering o la caligrafía. Y es así como puedes encontrar también la línea Lira, que son nuestros especialistas en lápices, ¿ya? Y distintos tipos de lápices puedes encontrar. Esa caja tremenda, ¿cuántos lápices tiene? ¿Son colores eso o no? Este es policolor, son lápices de colores. Hay de diferentes cantidades de lápices. Esta es una latita, así que ideal, por ejemplo, para regalo. A los chicos que les encanta pintar o a los hijos. Por ejemplo, tenemos la Aquafine, que es una acuarela que es especial para viaje, que tiene mezclador, trae pincel. Ay, qué linda esa. A ver si el señor Lito la puede mostrar, esa redondita. Claro. Que también es en una latita. También es una latita. Ahí te va a ayudar. Como te decía, es ideal para viaje porque cabe en la mochila, en el bolsillo, en un bolso, en la carretera. Y llevas tus acuarelas. Llevas tus acuarelas, trae mezclador y pincel. Qué lindo. Y ahí para mezclar con el agua y todo eso. Exactamente. Y también hay de diferentes cantidades, más pequeñitas. Aquí aparecen otras marcas para que las vayan a ver a la librería Comercial Express. Entonces, esto se llama Lira. Lira, Canson y Daler. Perfecto. Lira, Canson y Daler son todos dentro de la empresa Biggiotto. Con la calidad tradicional y entonces a los que les gusta más pintar, en papeles, en croqueras, en lápices, en los de lettering. Qué interesante, que de verdad que es un bonito oficio, una bonita afición. Aprender, ¿cierto? Y estamos viendo imágenes de la librería, esa es la de Valparaíso y la de Chacabuco también. Ahí están las direcciones en pantalla. Ustedes van a encontrar, ahí está Don Nelson. Sí. Esa en particular es la de Valparaíso, en la calle Condel. No solo productos de librería para oficina o para el colegio, también mucho de regalo, muchas cosas para los niños también, para prepararse en agosto, que es el Día del Niño. Tienen muchísimos productos, la practicaja de la librería y enorme, amplio, con un personal cariñoso en ambos lados que les atiende. Ahí Don Nelson encaramado, sacando algo. Son imágenes todas reales, eso es Casa Blanca. Tal como es el día a día, papeles, hojas, la librería clásica que a uno siempre le ha gustado, eso es Comercial Express y Comercial Lobasque. Miren, el equipo eran ambas imágenes. Muy bien servicios. Sí. Así que, y con nosotros hoy día, acompañándonos Viviana San Martín y Claudia Rojas, a quien le vamos a agradecer, que vinieron. Marketing de Yoto, de la línea Canson, Lira y... Daler. Daler también. Daler también, para que los pidan cuando vayan y sepan que los van a encontrar en ambas librerías en Valparaíso y también en Casa Blanca. Todos nuestros productos. Y ustedes tienen una web también que es yoto.cl, por si quieren saber más en específico. Yo les voy a hablar ahora, miren, de Lourdes Mesón. Esto es para los friolentos a morir. Yo conozco uno. Esto, ¿saben lo que es? Esto no es una frazada. Esto es una sábana polar. Imagínense. Sábana polar. En esta tela suavecita, yes, de Lourdes Mesón. De hecho, ¿cómo será que los hombres son más friolentos que no hay en tono mujer? Solo tienen en tono hombre. Bueno, pero algo será. Sábana polar. Encuéntrala en Lourdes Mesón. Oh, no. Quiero hablarles del popurrí de belleza. Primero, la luz marina en Cinco Norte, en Viñada del Mar, en el sector de los Ponientes. Embellece sus manitos, sus pies, sus pestañas y la deja maravillosa. La depilación, por supuesto, con la reina, que es luz marina. Camina un poquito, como que va a la libertad y encuentra a Carlos Cepeda. Él es mi amigo, pero también puede ser su amigo. Es tremendo, simpático y muy talentoso. Colorista, cortes, peinado, todo con Carlos Cepeda. La depilación, por supuesto, con Carlos Cepeda. La depilación, por supuesto. La clínica del tercer molar siempre nos acompaña acá don Francisco, Vladimir, Franco, contándonos más de los secretos que hay detrás. De la odontología del embellecimiento. Y usted va a saber que ellos tienen los precios más certeros y más económicos en nuestra región. Están en Viña del Mar y en Quilpueno. Soy Francisco Franco, director técnico, administrativo y científico de la clínica del tercer molar. La clínica del tercer molar es una clínica odontológica integral al servicio de la comunidad chilena y en especial de los habitantes de la quinta región. Integral quiere decir que realizamos todos los tratamientos odontológicos y para ello contamos con un vasto equipo de profesionales con mucha experiencia y gran conocimiento académico en las diferentes disciplinas y especialidades de la odontología. Así que los invitamos muy cordialmente para que nos visiten y utilicen nuestros servicios profesionales tanto en la sede de Viña como en Quilpueno. Contamos con un grupo de profesionales excelente y con precios módicos al servicio de la comunidad de la quinta región. El Instituto Chileno Norteamericano de Cultura para Aprender Inglés nunca es tarde. Usted debe inscribirse porque se están preparando para el segundo semestre en el norteamericano de Viña, de Valparaíso y de Quilpueno. Revisando acá estas imágenes fantásticas, la gracia del norteamericano es que las clases son presenciales. El profesor adelante, la profesora, algunos son extranjeros, otros son chilenos. Los compañeros lo pasan estupendo a la edad que sea con su grupo para aprender inglés y beneficiarse de esto en sus viajes, en su trabajo, para los estudiantes, en su futuro profesional. Usted va a invertir permitiendo que sus hijos sepan bien inglés, algo que le van a agradecer toda la vida. Como ven en imágenes hay adultos aprendiendo inglés. Estén atentos porque ya se están preparando para el segundo semestre. Puede informarse de todo llamando al 24-50-400 o en www.chilenonorteamericano.cl Y hablaba yo de Carlitos Cepeda. Bueno, voy a hablarles de un evento donde él gentilmente va a dar un beneficio, un regalo. Hay un evento, un bingo a beneficio de Magaly Rodríguez a quien le mandamos un cariño. Esto va a ser el domingo 7 de julio, en la Junta de Vecinos Alejandro Navarrete en Gómez Carreño. Así que compren su entrada. Mire, es súper barata, Ivana, ella está con cáncer. Así que está saliendo de esto y necesita que usted participe. Y Carlitos Cepeda regala un tremendo premio para quienes asistan. Así que gran evento, no se lo pierdan. Vamos a conversar a continuación con María José González, ella es psicóloga clínica especializada en adultos. Su consulta está en Viña del Mar. Y vamos a hablar de las áreas que son su especialidad y contarles un poco más de ellas. ¿Cómo estás María José? Bien, Morín. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por venir a gente hoy día. Anunciaba que tu tema es la mujer incluso y los adultos, ¿no? Sí, principalmente mujeres, pero más que nada por la temática en la que yo me desempeño. Que son los trastornos del ánimo, donde entra también la depresión, los trastornos de la conducta alimentaria y la perinatalidad. Ah, sí. Claro. Partamos con ese último que tiene un nombre, ¿qué es lo que implica la perinatalidad? Bueno, el psicólogo perinatal se dedica a ver lo que viene siendo la preconcepción, o sea, cuando la mujer está con ganas de tener bebé. A veces puede costar, obviamente, tener bebé. Entonces, surgen ansiedades y eso es importante acompañarlo. También está, bueno, también es todo el periodo del embarazo, la gestación, el posparto e incluso parte de lo que viene siendo la crianza del bebé, como hasta los dos años, más o menos. Ese tiempo del apego también, o sea, es bien conocido la depresión pre, pos, parto y eso, claro, como que se piensa, sucia, dice, bueno, si es típico que la va a dar, no, pero se puede tratar. Pues no hay para qué vivir con eso, ¿no? Por supuesto, es que durante el embarazo surgen muchas veces ansiedades, miedos normales. Claro, y cuando es mamá primeriza. Exacto, porque es un periodo de transición en donde el cuerpo cambia, por lo tanto, a veces también surgen trastornos de la conducta alimentaria durante el embarazo. Ah, claro que sí. También, obviamente, puede existir la posibilidad de que se empiece a formar una depresión, la cual se desencadena después en el posparto. Ah, y eso se puede ir evitando si se va tratando antes. Exacto, hay que estar muy pendiente de los síntomas. Y además que la mujer, a todas las que hemos sido mamá, hay un momento que también te sientes, te bajas en la desesperación, te sientes sola, que tienes tantas cosas que nunca sabías hacer. Es vital el apoyo, el apoyo familiar, de los amigos, es súper importante que la mujer se sienta acompañada en ese periodo. Bueno, la guagua llora y llora y no sabes cómo, todo es parte de desesperarse. También ocurre que luego del embarazo, cuando ya vino el parto, la mujer, como a los 3, 7 días después de haber sido mamá, puede empezar a tener una sintomatología que se parece mucho a la depresión, pero no es la depresión, es el baby blue que se le conoce. Baby blue, claro. Que en el fondo es el periodo de transición de convertirse en mamá y todo lo que significa. Entonces, el no poder dar pecho en un principio también, porque hay técnica y no puede y no logra el aguagua llora y todo eso también te deprime, porque no puedes alimentar a tu hijo, como imagínate. Claro, pero también es acostumbrarse a un nuevo rol, en que hay un bebé que depende de uno y muchas veces puede haber tristeza, puede sentirse la persona deprimida, pero hay que tener cuidado ahí, porque generalmente el baby blue dura como dos semanas y solo se pasa, no así la depresión. Ahí sí es muy importante tener el apoyo de un profesional. Tú nombraste también los trastornos alimenticios. Exacto. Si bien hoy día en nuestro país favorablemente están súper, todos más conscientes de la alimentación saludable, con los más pequeños, que son los que uno no puede controlar y es a quien hay que enseñarles. Claro. Se escapa también el tema, las adolescentes, los adolescentes, los chiquillos también, comienzan a atentarse con alimentos. ¿Cuáles son los tipos de trastornos que existen hoy? Lo más conocido, bueno, la anorexia nerviosa, la bulimia y el trastorno por atraco. Ya. Bueno, la anorexia se caracteriza por dietas muy restrictivas, mucho ejercicio y obviamente se pone en peligro la vida. Sí. En la bulimia tenemos periodos en los cuales se consume mucha comida, después de eso viene la culpa y de alguna manera se expulsa, ya sea consumiendo laxante o bien directamente expulsando la comida. El trastorno por atraco, en el fondo son periodos de comer compulsivamente. Estas personas que sufren el trastorno por atracón muchas veces sienten hasta vergüenza de sentarse a la mesa con otras personas porque comen de forma descontrolada, muchas veces sin tener hambre. O sea, se sienten saciados, pero la ansiedad que tienen les hace comer más. Bueno, y lo importante es que todo eso... Y eso conlleva a la obesidad. Ah, claro que sí. Pueden tratarlo con María José González. María José, vas a tener que volver, ahí nos quedaron tantos temas por hablar. Y nos entusiasma, se olvida que está en la tele con la María José. Oye, en pantalla han salido los datos de contacto y ya tiene una web, www.psmariajosegonzalez.com, un email, ps.mariajosegonzalez.com, ahí en pantalla aparece. Y también su teléfono para la consulta, el más 5697-6683-247. Les repito, más 5697-6683-247. Le vamos a agradecer por habernos acompañado. Le mandamos un cariño a Inés Concha, tu mamá, que es muy amorosa. Teníamos pendiente que conozca a mi mamá, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Y tenemos también pendiente el concurso. El concurso, sí, pronto se va a sortear, también tienes razón con eso. Oye, y te voy a contar, mira, a propósito de lo que hablamos de, si bien la respuesta mejor es ir a ver a una psicóloga clínica, para cuidarse también de no andar tan ansioso es hacer deporte, pero ser controlado al deporte. Una manera es Body Active Curauma, que es súper controlado porque son solo 20 minutos, una vez a la semana, quizás dos, pero con una ya es suficiente. Hacen con estos trajes de electroestimulación su actividad física. Están ellos en Curauma, ahí estamos viendo las imágenes. Este es el centro en Claros del Bosque, directamente para ir a hacer allá. O ellos van a domicilio en Curauma y Plasilla. Solo 20 minutos, electroestimulación. Se tonifica el cuerpo de las damas y también de los varones. Y es muy entretenido, es personalizado con instructores. Solo trabajan a lo más dos personas o quizás tres, pero siempre la mayoría de las veces con una persona solamente. Body Active Curauma. Cheyeral es un restaurante clásico, Viña Marino, en la Avenida Perú, con la posibilidad de ir en pareja, con su familia, con todos sus compañeritos de la empresa. Es enorme y es exquisito. Oh, diña del mar, colores diferentes, mezclados en ti, embriagaron mi mente. Oh, diña del mar, quiero seguir despierto. Es como pecar, dormir tus latas noches. La Clínica Dent es la de la Manzanita, está en Valparaíso, en la calle Esmeralda, justo frente al Mercurio de Valparaíso. Atienden de lunes a sábado. Tienen este fantástico concurso, que se sortea a principios de julio, de una promoción fantástica para quienes participen a través de Instagram, en Avent y en Morín Bergeracha. Y los sábados abiertos, Clínica Dental Avent. Clínica Dental Avent. Un cariño a mi gran amigo Claudito Mardones, el conductor de Oriente a Poniente, en la radio Viña FM, de lunes a viernes, de 11 a 1. Todo el acontecer fantástico y también una vez a la semana les acompañamos ahí en la radio, contando de cultura, también de turismo, a veces con despachos. La radio lo vamos a ver ahora con sus palabras. Entérate del acontecer regional, toda la contingencia y más. Grandes invitados, ¿qué darán que hablar? Un lugar de encuentro donde hablaremos de contingencia, política, cultura, patrimonio y sociedad. Que nadie te lo cuente, de Oriente a Poniente. Las diferencias, las semejanzas, los invitados, las opiniones, aquellos que tienen que estar. De Oriente a Poniente, que nadie te lo cuente, de 11 a 13 horas, de lunes a viernes, por Radio Viña FM. Vamos al aire hoy día. De Oriente a Poniente, tu encuentro con la verdad. En el Club Naval de Campo Las Salinas, una vez más, The Marketplace, pero edición, vacaciones de invierno. ¿Qué cosa más entretenida? El sábado 20 de julio vamos todas para allá y todos. Desde las 10 hasta las 5 van a tener zapatos, vestuario, food trucks, pueden comer, pueden vitrinear, pueden comprarse cosas lindas. Los niños tienen muchas alternativas, por ejemplo, el slime, talleres, compra de slime. The World Store con productos especiales para las niñas y los niños. Todo en The Marketplace. Nosotros hacemos sorteos, hacemos canasta. No se lo pierdan, la entrada es gratuita en el Club Naval de Campo Las Salinas. No se lo pierdan, la entrada es gratuita en el Club Naval de Campo Las Salinas. ¡Qué gentileza de librería antártica en el Mall Marinarauco de Viña del Mar y en otros puntos del país! Quiero hablarles de la sanguchería tradicional chilena de Álvaro Barrientos, un tremendo chef nacional, miembro de los Top Blanch, fundador también de la fuente chilena, amigo Álvaro Barrientos. Bueno, en este libro especial de él encuentran recetas, más de 70, con fotografías preciosas de los tradicionales sándwiches. Este es un libro recientemente lanzado. La librería antártica tiene muchísimos libros de gastronomía. Vayan a vitrinear y enterarse de todas las maravillas que tienen ellos en literatura gastronómica. Por ejemplo, este que estamos destacando hoy día de Álvaro Barrientos, acá en GENTE. Y quiero comentarles también de otra actividad que tiene que ver con la gastronomía, precisamente, que es el Cerro y Festival de Sabores, que se realiza el 27 y 28 de julio para que ya lo agendan. Es día de vacaciones de invierno. Mano de monja, van a estar con mucha gastronomía, pastelería, mucha actividad para los niños. Nosotros, como siempre, presentas también con slime, con los talleres, con los productos de The World Store, para los niños y las niñas, acompañando con Valentina. Ahí ven, para todos, comida también vegana o especial, para quienes tienen tolerancias. Los Food Tracks es un evento gratuito en el BTP, 27 y 28 de julio, Show Cooking y mucho más en este Cerro de Sabores, en su tercera versión ya. Cabávil Transporte y Turismo. Usted tiene que viajar ahora para vacaciones y tiene que ir al aeropuerto. Cabávil Transporte y Turismo le lleva de manera súper certera, segura, siempre a tiempo, siempre elegante y no más caro, totalmente en precio de mercado. También le lleva a ese panorama que tenía el fin de semana y no quiere manejar, vaya con Cabávil. Necesita que todo el curso de su hijo vaya a un paseo, Cabávil, en un bus fantástico y seguro, todo le pueden transportar. Tour también por las viñas, Tour por Valparaíso, en Santiago, en otras regiones. Cabávil Transporte y Turismo. Comercial de Polo es la mejor solución para reparar, para remodelar, para que su casa quede fantástica o su departamento. Ellos tienen en Comercial de Polo en Valparaíso todo lo que usted necesita y le van a explicar además. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El agua es más rica si es de agua H2O Ahí estamos viendo algunos de los formatos porque hay muchos más Agua súper purificada en formato también de bidón Frío o caliente, solo fría, tibiecita, usted escoge Estamos viendo imágenes de la planta Donde se hace este tratamiento para que el agua sea más purificada aún Ahí está el teléfono de contacto, pídala a su casa, a su oficina H2Océano, el agua más purificada de la región En la siguiente entrevista le vamos a dar ya gracias a mi amigo Marcos Bustos Zajuria quien siempre nos trae excelentes invitados Nos las trae de Santiago y él las acompaña además Marquito está hoy día trayéndonos a Inés Johnson Tremenda decoradora y experta en ropa de casa De más de 27 años de experiencia Y a su hija Natalia Marín Quien además está en el área de diseño en la empresa Productos que usted puede encontrar en nuestra región Están en la ferretería Higuerillas Están en Home Center En Home y también ¿Cómo está? Bien, gracias Muchas gracias por venir El concepto es muy interesante Es ropa de casa ¿Cierto? Y decoración ¿Qué tú artiste con los cojines? ¿Con cuál fue el producto? Sí, al principio partí con fundas de plumón Que nadie conocía en esa época porque se usaba poco el plumón Y después ya alzaban a diferentes tipos de artículos para el hogar Sábanas, cortinas de baño es nuestra especialidad Cojines ahora con el hobby Y en otras tiendas también Productos que se venden a veces con la marca de la tienda Y otras veces con la tuya Claro, en las grandes tiendas presentamos las colecciones Y trabajamos con las marcas de ellos En el caso de Falabella, Robert Allen, Baseman Y en Ripley también con Home, Ripley Home Bueno, y decir también que tal como a uno le gusta ir cambiando el look La casa no lo va a quedar eternamente con lo mismo Esa es la gracia, ¿cierto? Mire, estamos revisando opciones en las fotografías Hay línea bebé ¿Hay línea bebé también? Sí, sí Muy lindos diseños ahí Con diferentes técnicas Con estampado digital Como muestra ahí Natalia también Cojines Cojines Con también diferentes sublimados de estampados digitales Y según la tendencia del año Generalmente viajamos a Frankfurt A la gente textil Y tenemos las tendencias para las próximas temporadas Acá hay el baño, veíamos más cunitas Sí, hay cunitas Entonces eso como decimos, el llamado es ¡Ay, qué lindo la mesa! Es a vestir la casa, el baño, los dormitorios, el comedor, el living Para las visitas también ¿Cómo vas a estar eternamente yendo a tu casa y encontrando todo igual? ¿Qué gracia tiene? Además los cojines son un súper elemento para la decoración Porque normalmente nuestra casa, por ejemplo, no la pintamos de nuevo todos los años No Cambiamos nuestro cuadro que tenemos quizás de la abuelita de mucho tiempo atrás Pero sí, de una forma súper económica y súper fácil Podemos ir decorando la casa Cambiando, por ejemplo, los cojines que tenemos arriba del sillón Y eso nos va a dar todo un cambio de luz con nuestra casa Con las tendencias que año a año en decoración también van cambiando Ahí está la marca Inés Johnson ¿Cierto? Ropa de casa Bueno, hoy día, reiteramos, están acá en la región con los productos en La Fratería de Guerillas En Home Center ¿Y en Santiago? En Santiago estamos en Falabella, en Ripley, en Easy y también en Sodimac y Home Center Perfecto Y en Homey Y en Homey también Ahí encuentran como Inés Johnson Y de lo que acá tenemos, bueno, el Puff, está precioso Esa es una línea que estamos desarrollando, la línea del Puff en La Fratería Ah, sí Claro, es una línea de terraza Ahora vamos a mostrar, ¿o qué parece? Sí, ahí la vamos a mostrar Es una línea de terraza Claro, porque en terraza utilizamos, bueno, las mismas tendencias del año Sí Este Puff, por ejemplo Sí Pero utilizamos telas especiales con tecnologías que son waterproof, que resisten, por ejemplo La veniza marina si tenemos en una terraza cerca del mar Mira Para las casas de la playa Claro Y estos cojines van en combinación Van en combinación para la terraza Van en combinación Estos cojines son más bien de interior, por la materialidad que tienen son más bien de interior Pero como te decía, la parte de terraza nosotros la diseñamos con una tecnología Bueno, están en línea con esto y luego continúa hacia la terraza con el lounge Este es un mantel, ¿no? ¿Qué tela es esta? Esta es una tela de algodón y lino Ya Y tratamos de ocupar materiales que sean hechos en Chile Este es el bolillo aplicado Sí Es una fábrica que se llama Encaje en Margarita Que está hace más de 50 años en el mercado Mira Oye, Inés, y por último el que tenemos en la otra mesa es Una técnica, es una cortina de baño Es una cortina de baño, ya La diseñada por nosotros y tiene una técnica de sublimado Ya Perdón, de estampado digital Que son tintas ecológicas y se estampan sobre 100% algodón Es muy bonito Una técnica nueva que estamos desarrollando que es súper interesante Porque podemos dar todos los matices de un dibujo, por ejemplo De una forma súper detallada sobre una tela Y también lo ocupamos bastante para las cosas de bebé Porque al ser una técnica que es ecológica y sobre telas de algodón Es súper amable con la piel, por ejemplo, de una guaguita Que podemos utilizar el cojín Acá tengo, por ejemplo, esto que hicimos de animales ¡Ay, qué lindo! Mira qué lindo Que es súper bonito Sí Y que también está... Son sabanitas de bebé Sabanitas de bebé Oye, les voy a agradecer a ambas que hayan venido especialmente Por supuesto, un marco que nos las trajo A Inés Johnson, a Natalia Marín, su hija Tremenda marca, Inés Johnson presente Y también con la posibilidad de comprar estas cosas lindas Y decorar su casa, darle un ambiente, vestuario, nuevo look a su hogar Yo les cuento Hay un evento muy bueno para que vuelvan a Viña Y lo anoten En el 12 de julio, el día viernes, en el Hotel Ankara Hay un desfile de Datekin Anka Este es el desfile Son unas chaquetas preciosas, traídas de Turquía Datekin Anka es una empresa que fabrica en Turquía Y además tiene punto de venta acá En la galería En Viña del Mar En Samoyedo Junto a Samoyedo, la galería de Florida Ahí está Datekin Anka Y pueden comprar las chaquetas Y por supuesto ir al evento Es un desfile maravilloso Van a ver danzas árabes Muy bonito Anótenlo El día viernes 12 de julio, la tardecita Con un cóctel rico también Siempre con nosotros Pizza Pronto Una delicia para disfrutar en los distintos puntos Usted la compra o la pide para casa Pizza Pronto Ok, ok, ok Te invito a que vengas a Pizza Pronto www.pizapronto.cl Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Tenemos seis locales, tenemos variedades Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Ven con tu familia, amigos, ven, ven a disfrutar Ven a comer una rica pizza que nunca, nunca vas a olvidar Ven con tu familia, amigos, ven, ven a disfrutar Ven a comer una rica pizza que nunca, nunca vas a olvidar Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Tenemos seis locales, tenemos variedades Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Tú no pares de venir, lo mejor es aquí, aquí tenemos todo Todo lo que te gusta, todo lo que te encanta Esto es Pizza Pronto Pizza Pronto www.pizapronto.cl MC2.cl MC2 invita a toda la gente A venir A disfrutar en familia y con amigos Pizza Pronto Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Producciones digitales Es la industria gráfica más grande Digitales es la industria gráfica más grande Pues ponte a la necesidad que usted tenga Por ejemplo, la cafetería con este combo Mire, un precio muy accesible Que ahí va a aparecer en pantalla El combo cafetería Solo 55.990 Con todo lo que está viendo ahí Combo oficina También muy barato Para renovar su marca O destacarla también en su presencia Cuando usted vaya a ver O lo visite en sus clientes Corredores de propiedades También tiene un precio maravilloso Vaya, producciones digitales En la avenida Marina Están los diseñadores trabajando para usted Asesorándole Si es que no sabe Y si es que ya tiene su claridad En su concepto Ellos rápidamente le entregan el producto En producciones digitales Ginecurauma es el paraíso Cuando necesitas un masaje descontracturante O te hiciste una herida en el deporte Te hiciste una lesión Ahí están los kinesiólogos Están los médicos de otras áreas también Masoterapia Está apareciendo ya en pantalla El equipamiento La tecnología Todo está dispuesto Y la expertise de los kinesiólogos Que trabajan Y como les comento también Los médicos de otras disciplinas En Kinecurauma En Kinecurauma Plasilla De lunes a sábado Les esperan Giancarlo Barba Yelata Tremendo El experto en marketing Lo vemos ahora Tendencia Cultura Música Tecnología Política Deportes Sociedad Y economía Desde el punto de vista del marketing Giancarlo Barba Yelata El experto de marketing Es fácil Siempre tenemos una sección especial En gente Que se llama Gente Consciente Justo en ella Hoy día vamos a destacar La experiencia De Kraken Fish Una pescadería Que está en la avenida Borgoño 24290 Frente a la caleta San Pedro En Concord Nos acompaña su dueño Eduardo Albornoz ¿Cómo estás? Hola Amorim Bien, gracias Muchas gracias por acompañarnos Bueno, destacados Como gente consciente Que es esta sección De gente que tiene Preocupación por el planeta En todos sus aspectos Y en el caso de ustedes Por la pesca responsable ¿No? Sí Pesca responsable Y lo que nos motiva Como Kraken Pescadería y marisquería Es fomentar la alimentación saludable Además, por supuesto Incrementar los índices de consumo Productos del mar Y con una propuesta De pescadería y marisquería Súper distinta A lo que uno conoce Yo estuve allá Hicimos un top gente Y no se siente aroma Lo que uno suele a veces Entrar a todos los lugares Donde venden pescado y marisco Y te saluda el aroma primero Aquí no Está impoluto Sí Claro, tú nombraste Ese día La clínica del pescado La clínica del pescado Así mismo aparece Krakenfish Porque ustedes separan los ambientes Y tienen muchos productos También congelados ¿Cierto? Donde los faenan Es en otras áreas Claro, nosotros tenemos separado La sala de ventas Y la sala de proceso Sí Incluso también tenemos Una sala de proceso De ceviche ¿Ya? Contamos con autorización sanitaria Para poder hacer ceviche Aquí trajimos unos ceviches Se puede comprar Para servirse ahí O para llevar Se puede Es ceviche al paso Pero tenemos instalaciones Tenemos una terraza Ahí está Claro, ahí está Tenemos una terraza Con vista al mar E invitamos a toda la gente Que ande paseando Por el borde costero Que vaya a disfrutar Los ceviches Doctor Kraken Doctor Kraken De la clínica Kraken Oye, mira, estamos revisando Las imágenes Están como decimos Están impolutos Es todo blanco Y la comida es deliciosa Para que le preparen Luego en su casa Traen Ustedes tienen Tremendos proveedores De Juan Fernández Por ejemplo De hecho tenemos Un concurso Que está pronto A sortearse De una langosta De Juan Fernández Que estamos sorteando A través de Kraken En Instagram y Facebook Y a través de Morim Bergerache Y Morim Berger En Instagram y Facebook Ahí está lo que tú decías Ahí están nuestros ceviches Claro, aparecían Los fileteros La vista La imagen Que invita A degustar Ahí los ceviches Doctor Kraken Mirando el Mauco Mirando el mar Estamos cerca De la playa La Boca Frente a Caleta San Pedro En Concon Y como decías tú también Tenemos nosotros Mucho contacto Con caletas De pescadores artesanales A lo largo de todo Chile Entonces Nuestros proveedores Son directamente La gente que extrae Los productos del mar Lo que nos permite Entregar mejores precios Y productos frescos Veíamos recién Camarones Acá también Los displays vienen así En formatos congelados Y también Para llegar frescos ¿No? Claro Tenemos productos frescos Que van Los productos frescos Dependiendo de la oportunidad Dependiendo de la oportunidad Y tenemos un stock De productos congelados En formatos de un kilo ¿Qué hay aquí? Por ejemplo Acá tenemos Congrio Este es un congrio Entero Congelado Acá tenemos Camarón nylon Que es el camarón chileno Y aquí tenemos Choritos y cholgas Que son de horno piren Salmonete Que viene de Juan Fernández Langosta de Juan Fernández Y tenemos algunos productos Elaborados ya También producidos Por pescadores artesanos Artesanales Bueno Acá por ejemplo Este es Lomitos de jurel Ahumado en aceite de oliva ¿Ya? Tenemos acá Sal de locos ¿Qué divertido? Sal de locos Sal de locos Sal de choritos ¿Ya? ¿Ya? Polvo de ajo ahumado ¿Ya? Para poder preparar El envase de allá ¿Qué es? Tú nos hiciste una consulta La otra vez Son lechugas de mar Es alga deshidratada Así que Hablamos ahí con los socios Vamos a incorporar Muchos más de estos productos De alga Y con chayullos En chile tenemos mucha alga Para los veganos Y los vegetarianos Así es Y también se pueden incorporar En muchos tipos de preparaciones Más gourmet Ensaladitas Combinarlos con lechuga Además Mira que cosa más Diferente Ahí también tienen exposiciones Ustedes tienen una Hoy montada una exposición Para ilustrar un poco más ¿Cierto? A la gente que visita Crack and Fish Claro Nosotros vamos dando cuenta Del origen de los productos Que Junto con invitar a la gente A incentivar el consumo Productos del mar Tenemos que educar Un poquito Y enseñar El origen de los productos Ya nosotros hablamos Y promovemos La pesca sustentable Entonces Como el producto estrella Del mes Fue Juan Fernández Tuvimos y montamos Una muestra Del origen De los productos De la pesca En Juan Fernández Así es Ahora vamos a ir mutando Vamos a estar ahora Fin de mes Con la celebración De San Pedro Así que La próxima semana El 7 de julio Se va a estar celebrando San Pedro Ahí en la caleta San Pedro En Concord Y ahí ustedes van a tener Ahí Vamos a tener Debutaciones Vamos a tener Los ceviches Premium del Dr. Kraken Y vamos a tener Productos frescos Y congelados Para que la gente Consuma productos Saludables Maravilloso Bueno como les decimos Una invitación A comprar una pescadería Marisquería Súper diferente Amplio el espacio Terraza Rico para Darse una pausa Cierto Para pasar O consumir ahí al paso Estos ceviches ricos Y todo lo que se les viene En adelante Con Krakenfish www.krakenfish.cl Es la web Y en redes sociales Están como Krakenfish Con un guión Entre medio Bajo Instagram Y Facebook Muchas gracias Felicitaciones Por ser también Los Dentro de nuestra sección Destacados Como gente Consciente De hoy Y Voy a hablarte Mira Hay una banquetería Que por ahí pueden hacer Buena alianza Buen joint venture Con Di Fayone Ella La Victoria Di Fayone Es tremenda banquetera Y la vamos a ver Ahora en pantalla Y la vamos a ver Y la vamos a ver Y la vamos a ver Vamos a comentar sobre Ruff Burrier, hamburguesas exquisitas, es un holding que tiene Ruff Burrier En la avenida San Martín, en Seinorte y en Riñaca, hamburguesas, también chorrillanas, ensaladas, postres ricos, coctelería maravillosa, buena cerveza en Ruff Burrier La librería Comercial Express y Comercial Lo Vásquez tiene siempre promociones, esto está súper barato, encuentre esto y otros regalos para el día del niño en agosto, ¿por qué no? Para que jueguen sus hijos tranquilos, esto se monta y mucho más, todo en Lidería Comercial Express en Condel y Lo Vásquez en Chacabuco, Casa Blanca ¡Gracias! 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 Beauty Life Center de Paulita González, gran amiga, le mando un cariño a ella Tiene centro también salas para hacer eventos, está estratégicamente bien ubicada en Doce Norte 970, entre 2 y 3 Oriente Es salón de belleza, salón de masajes, spa y además sala para eventos de reuniones de lo que usted requiera Reserve su espacio en Beauty Life Center en Doce Norte, en el sector del barrio Oriente Disfrute también de su cafetería, a la entrada de Beauty Life está el café con delicias para probar Los cuadros de nuestra escenografía son muy bonitos porque los enmarcan en Fob Naive 4 Norte, en Miña del Mar, también en el barrio Poniente Ahí está Fob Naive con Miriam Castro y todo su equipo enmarcando de manera maravillosa todo lo que usted necesite ¡Gracias por ver el video! Estamos terminando el programa pero yo necesito tomarme esto, que rico ¡Mmm! Maravilloso ¿Qué estoy bebiendo Raúl? Estamos, bueno es el resultado del filtrado por método prensa francesa Tiene la molienda más gruesa por eso que tiene un café que necesita un poco más de infusión Esa es la razón por la que dijo William, tiene más cafeína porque pasa más tiempo el agua en contacto con el café ¿Y cuál le vamos a filtrar ahora? Una Chemex y acá una B60 Vamos, al mismo tiempo Al mismo tiempo, eso, de malabarista de William Mientras él va trabajando eso, quiero recordar dónde están ubicados y qué día está abierto Puro Café Nosotros abrimos de lunes a sábado Los horarios son de lunes a viernes de 8 y media a 21 a 30 horas Y el día sábado es de 10.30 a 18 horas, el día domingo cerrado Todos descansamos para estar frescos para el lunes Muy bien Ahí estamos, mira, mirando esas fotos, cuéntame Mira, esas son las tres líneas de producción que nosotros tenemos dentro de la carta Son las más grandes, digamos Están los expresos, la línea de cappuccino y la línea de látex Entonces significa que tenemos distintas recetas dentro de cada una de estas líneas de producción Pero también tenemos bebidas frías, tenemos otro tipo de bebidas propias Como tú dijiste al principio, nosotros estuvimos en una gira por China Estuvimos trabajando en cuatro ciudades Y esas, particularmente, estas dos últimas fotos fueron de primero de Shanghai Donde estuvimos con los agregados comerciales de ProChile Y esa es de la gran muralla china, cerca de Beijing Más o menos como una hora, una hora y cuarto de Beijing ¿Cuánto tiempo estuvieron en China? Estuvimos 18 días Mira Nuestro trabajo constaba primero en la participación de esta feria de Expo Comodity Linji Y luego ya con reuniones de trabajo y de negocio en Beijing, en Shanghai Ahí están Ahí estábamos con nuestro amigo, campeón mundial de método de filtrado del año 2015 Estefanos Domatiotis Chuta Él estuvo con nosotros en la China Bakery Le gustó mucho nuestro café, nos fotografiamos, mantenemos contacto Así que ya estamos viendo para que llegue, para que venga fin de año ¡Uh! Para que esté con nosotros ¡Qué bueno eso! Bueno, ahí está Juan José Vidal Que es el director de ProChile del área comercial de toda la ciudad, de todo el país, digamos En China Con su asistente Y él fue uno de los que más nos impulsa a seguir adelante Porque dijo, lo que ustedes están haciendo desde Chile, desde Valparaíso con puro café Hay que darle difusión, hay que darle movimiento acá en toda Asia Así que estamos trabajando para eso Eso Raúl, mira que bien Raúl Y William, avanzando con los filtrados Sí, ya terminando ¿Cuáles son los dos métodos? Bueno, acá por la derecha tengo la Chemex Sí Y ya está terminando el filtrado Y por acá la B60, que es un poco más rápido Entonces mientras esta filtrado, no sé, esta ya está casi terminando ¡Mmm! ¡Qué rico! Vamos a pasar a sacar los filtros Y a poder degustar la bebida Ya, además del café, bueno, se bebe directo también de la máquina, la taza De todos los estilos que la gente que le guste El capuchino, el cortado, el latte, no sé, etcétera, ¿no? Dentro de las novedades que le queremos contar a la gente Es que vamos a comenzar a incorporar, ya estamos en un proceso de prueba Con leches de almendra, leches de arroz y leches de coco ¡Qué rico! Sí, también es de una empresa productora nacional La verdad que estamos bien entusiasmados Los conocimos en China Para los intolerantes a la lactosa Más que para eso, para aquellas personas que quieran descubrir No es mucho el volumen de personas que lo piden Pero sí queremos, como una tienda especializada Poder llegar a todos esos rincones En cuanto a los paladares de las personas Así que esta semana comenzamos con las pruebas Ahí está, mira, William Sirviendo el Chemex, ¿cierto? La Chemex, sí Y en pantalla están apareciendo también delicias dulces Porque además de los sanguchitos, de los croissants ¿Qué se prueba en dulce? Mira, en realidad, como nuestro café es de calidad Tratamos de que llegue a lo mismo Y por cierto, que tanto lo salado como lo dulce Es un complemento que es muy amigable con el café a distintas horas ¿Y ahí hay? Mira, aquí tenemos unas donas que son cubiertas de chocolate Que tienen un relleno Tenemos las típicas medialunas argentinas Y unas que son rellenas de dulce de leche Tenemos unos tops de hojaldres de chocolate Que son bastante ricos Brownies veo por ahí Y los brownies que, claro, que tienen una cobertura con maní y almendra Buenas tortas también Sí, nosotros trabajamos con varios proveedores de tortas Tenemos todos los días La verdad es que queremos que la gente cuando haya puro café Tenga un tiempo... Se puede dar un gran gusto Se puede dar un lujo Uy, yo me quiero dar el gusto de probar el otro de los que hiciste, William ¿Cuál es? Sí, mira, acá tengo una bebida que es un poco más suave Y cada una con un poco más de cuerpo Es la de cuerpo Es la de cuerpo Y hagamos un brindis Cada uno con una tacita ¿Qué tienes? Para agradecer a Puro Café Para... Uy, ahí tú me ayudas Que se me cayó No, no te preocupes Y agradecer y también felicitarlos por haber estado en China A ustedes, a Eduardo que nos acompaña hoy día en Bambalina Y sé que vuelven, sé que siguen todo el contacto y la presencia de ustedes poniendo nuestra banderita en China Sí, la verdad es que nosotros ahora estamos en el desarrollo de eventos en China junto con nuestro agente comercial que está allá Y claro, el desafío que nos plantearon desde China es que tenemos que volver ahora a fin de año Así que estamos con nosotros Salud Con café De puro café ¡Qué rico! Es una manera diferente ¿Qué mejor en invierno? ¡Qué rico esto! ¿Este de cuál es? ¿De dónde es este? ¿De qué origen? Este es San Ignacio de Perú Maravilloso Me lo guardo un ratito para yo hacer el sorteo final Porque le van a dar la suerte a alguien hoy día La canasta de gente se va hoy día La mostramos una vez más Para que sepan lo que alguien se va a llevar Mire, Casa Cervecera Altamira Tienen Green Life Collagen Hidrolisado Productos de Película Fuerza Natural Be Healthy Action Like Adventure Outlet RMD Hay una cajita linda también de Nevo Spa De todo Unos lentes de eso Casa Cervecera con nosotros siempre Y con ustedes Vayan a los pies de la Asensión Reina Victoria en Valparaíso Vivan la experiencia Beban deliciosa cerveza Al pie del barril Fresca Fabricada en Valparaíso Conozcan la historia Vayan en familia Está la carta renovada Con las pizzas Con las tablas Con las hamburguesas Los vegetarianos también tienen alternativas En Casa Cervecera Altamira Y usted disfrute de lunes a sábado De lunes a viernes desde las 5 Los sábados Desde la hora de almuerzo El growler se va hoy día También lo sorteamos acá en Gente Puede seguir participando Quien no gane Porque todos los meses sorteamos La canasta que cambia de producto Y el growler de Altamira Así que Ya tenemos acá La tombola Primero vamos a sortear El growler Ah, me pilla la tecnología Y vemos quien se lo lleva Usted a través de Instagram Y de Facebook puede participar Ya, ahora sí Vemos ¿Quién se lleva el growler primero? Aquí está Tenemos dos papelitos Este no Ese es para Osvaldo Marcelo Cornejo Muchas felicidades Osvaldo Marcelo Cornejo Ganaste El growler de la casa cervecera La producción te llama Para que sepas Cómo venir a retirarlo Al canal Y A ver La canasta es para Esta persona Que está aquí Que es María Esther Taberni María Esther Taberni Felicidades que llevaste La canasta de gente Si usted no ganó No se ponga triste En Instagram En Morín Bergerach En Facebook En Morín Bergerach Fanbit está lleno De premios Métase Siga de like Y participe Y como sabe Que va a ganar Unas tremendas experiencias Gracias a tu gente Y a todas las empresas Que nos apoyan Nos despedimos Muchas gracias a ustedes Por vernos Agradecer al equipo Por supuesto Ah Pero antes Al dar las gracias A Petit Coquette Perdón Vamos a partir Con Petit Coquette Contándoles que están De aniversario Tal como nosotros Celebrando siempre En 5 Norte 447 Entre 2 y 3 Poniente En Viña del Mar Tome su hora Al 297 2633 Quinto elemento También Pero en 10 Norte 842 Entre 1 y 2 Oriente Salón de belleza Kinesiología integral También Con todo eso Que está viendo En pantalla Se le ofrece Quinto elemento La Guay de Viña Y Valparaíso Con beneficio Actividad física Spinning Bailo entretenido Yoga Y muchísimo más Le gustó Esta chaquetita Este vestido Digo Luchi Además de vestuario Tienen servicios De belleza Muchos tratamientos Digo Luchi Boutique Y centro de estética La A Harold Newsom, a Jiménez Tai, a Don Jimmy, a Juan Marín y a Jorge Herrera. Y a ustedes, por vernos siempre, siga participando de todos los concursos y atento a los eventos, todo lo que hacemos en torno a gente. Que estén bien. Chao. Chao.